Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que morís en mi memoria que por las noches tuve la ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá que te quedas, no aguantas que ya estoy loca Es porque amas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu cara, mi boca Dirá que si no me quedas Pasa que Te quedas, no aguantas que ya estoy loca Si no me quedas, no aguantas que ya estoy loca No aguantas, no aguantas que ya estoy loca Si no me quedas, no aguantas que ya estoy loca Si no me quedas, no aguantas que ya estoy loca Si no me quedas, no aguantas que ya estoy loca Si no me quedas, no aguantas que ya estoy loca Tengo tiempo que ya estoy loca Tengo tiempo que ya estoy loca Tengo tiempo que ya estoy loca Si no me quedas, no aguantas que ya estoy loca Tengo tiempo que ya estoy loca Tengo tiempo que ya estoy loca Tengo tiempo que ya estoy loca